Estamos todos impactados, pero esto es cosa de moneda corriente. Ya estamos cansados, porque encima ahora salen todos armados. El chico este tuvo un dios aparte porque no le quiso disparar o no le salió el tiro, porque le pegó una patada en la cabeza y le apuntó. El chico es del barrio. Sí, el chico es de acá del barrio, vive en Ampliación Los Robles. Impactados por el violento intento de asalto que quedó registrado en la Cámara de Seguridad de una vivienda, en Ampliación, vecinos de barrio Los Robles afirman que son abordados permanentemente por delincuentes en moto. Atribuyen esta ola delictiva al consumo problemático de drogas que se evidencia en el sector. Hace más de tres meses que son las mismas motos que andan robando y no los agarran. Y en este caso no pudieron robarle la bici ni el celular a este chico, pero siguieron dos cuadras y abordaron a dos chicas. Sí, le abordaron a dos chicas, le robaron. La chica ahora no vino, creo que tenía turno el médico, me parece. Pero quedó muy asustada porque con la puntada le pusieron el arma en la cabeza y ella lo único que atinó era darle el celular y se metió a la casa. Y necesitamos prevención sobre todo. Nos están golpeando los vecinos, andan con las motos y están armados. Entonces necesitamos que la policía, por favor, controle toda esta moto. Necesitamos que vengan los controles acá al barrio. ¿Se ven patrulleros en el barrio? Hay momentos que se ven, hay momentos que desaparecen, como que se van turnando. Los delivery no pueden entrar al barrio. El momento que, por ejemplo, acá en el barrio, vos podés llamar para pedir una pisa y no entra ningún delivery acá al barrio. ¿Han contabilizado la cantidad de robos que tienen por mes? Y sí, más de 40 hay fácilmente. Y mucha gente que no va a denunciar tampoco. En el caso mío, a mí me han asaltado como... Acá en el barrio desde que yo estoy ahí hace 15 años, más de 10 años. Más de 10 veces me han asaltado a mí. Y ahora que estoy acá en Roblecóvico, me han asaltado tres veces. De las tres, una sola vez fui a hacer la denuncia. Por seguridad, hoy por hoy, por ejemplo, mis hijos van en transporte a la escuela. Cuando tenemos la escuela a un paso. ¿No pueden disfrutar ni de la plaza? Da mucha bronca, no. A veces que no. Lamentablemente no. Desearemos disfrutar de espacios al aire libre y seguros. Y lamentablemente no lo estamos pudiendo hacer. Ese chico esta mañana, no sé cómo salió la vida, tiene un dios aparte. Realmente porque lo patearon, se resistió, no quería largar el celular, no quería largar la bicicleta. El ángel de la guardia lo protegió realmente. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que la fuerza de bien, que son la policía, se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer. Entonces, si el problema es la droga, hoy por hoy la realidad, todo el pueblo sabe. Ha salido los diarios de público conocimiento, los narcopolicías que están metidos y distribuyendo droga. ¿Qué es lo que necesitamos? Una decisión política del gobierno que diga basta.